Préstame doce rosas virgen de Guadalupe para adornar con ellas mi poesía Préstame doce estrellas para mi canto de las que resplandecen sobre tu manto En métrica de doce sílabas quiero poner ante tus plantas mi amor sincero Y un poema de doce dísticos darte en ferviente plegaria para adorarte Gracias porque quisiste ser mexicana, el pueblo de México te venera y te ofrece los colores de su bandera Para ti, mi Virgen Bella Tú eres la esperanza que a nosotros en forma de mujer mandó el Señor Le pides con paciencia que tu anujo no caiga sobre el mundo pecador Tan puro es tu amor y tan hermoso que humilde nos postramos a tus pies No me atrevo a mirarte a los ojos, te indigno que me siento ante el ser Como quisiera, ay, mi Virgen Bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda y así entregártelo Reina del cielo, reina del cielo, la más hermosa Como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos Oye ante tu altar y tu presencia, te quiero regalar mi corazón Va lleno de oraciones y promesas para que se lo entregues al Señor Tú eres el orgullo de mi tierra, pues México escogiste para ser La casa donde al pobre le pudieras tu amor y bendiciones conceder Como quisiera, ay, mi Virgen Bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda y así entregártelo Reina del cielo, reina del cielo, reina del cielo, la más hermosa Como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos No hay nada al cielo, reina del 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 cielo, La más hermosa